Hola, ¿qué tal chavales? Yo soy Miguel, yo soy Infoes, bienvenidos a un nuevo videoblog del canal de YouTube. Quiero comentaros un poquito, porque he estado sin subir video tantos días o estos cuantos días, los videos que se van a subir próximamente, y hablaros sobre un master que tengo pensado hacer. Bueno, os comento, ahora como los que me toca ya sabéis que llega el verano, entonces ya sabéis que tengo niños pequeños y ya les dan las vacaciones, y estando en casa es prácticamente imposible grabar videos. No grabar videos, sino grabar videos con la intensidad de video diario o video cada dos días, como estaba haciendo. La oficina tampoco estoy yendo, porque la oficina, entre que dejo a los niños, llego a la oficina a las 10 de la mañana, pero a las 12 me tengo que volver, porque tengo que ir a buscarlos. O sea que pasar dos horas en la oficina prácticamente ni me compensa. Entonces, os cuento lo que tengo pendiente de analizar. Meizu M3 Note, Motorola Moto G5, la cámara, esta cámara con la que se ha dado, que es la nueva cámara de acción de la marca OK, que esto también me sirve con un poquito de review, porque es la prueba de... ahora andaré un poco para que veáis cómo funciona, cómo se ve y cómo se escucha. Y una pulsera que tengo de Worcester, que llevo dos meses con ella y ya toca hacer la review. Vale, os comento, las reviews... ahora mismo todo el verano van a haber 4 vídeos al mes, 5 como mucho. Entre 3 y 5 vídeos al mes. Lo digo porque mucha gente me preguntará que si voy a empezar a subir vídeo diario cada dos días, las quedaran prácticamente un mes imposible. Prefiero hacer vídeos más tranquilos, más de calidad, más cuidados y con más tiempo, que hacer el vídeo rápidamente y corriendo, porque tampoco es que tengo el tiempo con los niños. Entonces, veréis las reviews de InfoES con los efectos que yo hacía en la de la 3F y eso, pero no lo veréis tan, tan seguido. Entonces, eso es lo que está pendiente, que se subirá a lo largo de este mes de junio, ¿vale? No sé qué subiremos primero, pero más o menos. La web sigue activa, la web continúa con los artículos y eso, o sea que la web sí que va a tener continuidad, porque va a tener más artículos y tal. Lo que sí que va a dar más apoyo a ellas es a Instagram Stories y a Instagram y a Twitter para no quedar desactualizados, o sea, para que me sigáis viendo los Instagram Stories y eso, ¿vale? Pues si queréis vídeo, pues en los Instagram Stories seguiré subiendo vídeos. Os comento, ayer estuve en CICE. Los que me sigáis por Twitter sabéis que he estado... Estoy intentando hacer un máster en Motion Graphics. Bueno, he estado estudiando entre CICE y Trazos. Trazos era la primera opción porque, bueno, como ya sabéis, yo tengo un canal de referencia que es José Jacas y él estudió en Trazos. Entonces le pregunté, me dijo que estudió en Trazos y tal, y yo me pasé por Trazos como hace un año y pico. No me acabo de cuadrar mucho el tema y ahora que quería retomarlo para ver si hay que empezar el máster, pues, digo, voy a mirar más alternativas. Y la alternativa que vi mirando en Force y tal era CICE. Fui ayer a CICE y... No sé si os pasa a vosotros esto de que tú llegas a un sitio y desde el minuto uno tú ya tienes como un feeling, como que dices, aquí me va a ir bien. O sea, esto como que me va a cuadrar, como que esto... Como que tienes como buena vibración. La chica que me atendió, que se llama Gema, un encanto, una pasada, me explicó todo muy bien. Además, tú te das cuenta cuando tú llegas a una escuela y le dices que estás entre esa escuela y otra y empiezan a decir, pues las otras escuelas que... Pues yo no te las recomiendo en ningún caso. O sea, me dijeron que estás en una escuela que está bastante bien, tú eliges la escuela que tú quieras, aquí tenemos esta experiencia. O sea, ella me contó cómo era la escuela, cómo era todo, sin desprestigiar la otra escuela. Claro. En precios también es un pelín más... Bueno, un pelín bastante más barata esta. A ver, los Master rondan estos precios. De 5.000 a 15.000 euros. Eso es lo que ronda un Master, ¿vale? Pero entre todos era prácticamente el doble de lo que vale este. Y aquí me han dado facilidades de pago, me han dado... ¿Cómo se llama esto? Hay unos cursos ahora de verano que ahí estoy dudando, porque hay unos cursos intensivos de verano que te entran si tú, pues, te haces el Master. Entonces he visto uno de Illustrator que me convence. He visto lo de Adobe After Effects, pero como en Motion Graphic voy a dar Adobe After Effects, voy a dar Cinema 4D. Entonces, hacer un curso intensivo de Adobe After Effects cuando voy a dar Adobe After Effects en el Master, pues no me acaba de convencer. He visto dos. El de Caronte, se escribe, y el de Illustrator. Porque Illustrator sí que me gusta, sabéis que yo hago efectos de texto y tal, y sí que puedo implementarlo luego para el canal. Voy a andar un poquito para que veáis cómo estabilice, cómo eso, la cámara de OK, y ya también para que veáis cómo es el ruido cuando hay gente delante, un coche, el ruido ambiente. Viene con bastante... Voy a cambiar un poquito de tema de cifre. Esta cámara viene con bastantes accesorios. Voy para acá. Viene con bastantes accesorios, pues, una... para engancharlo, una carcasa para el agua y eso. Viene una carcasa, que es la que tengo ahora puesta, que es para engancharlo en un trípode, pero me he dado cuenta de que tiene un poquito de holgura. O sea, se encaja bien. Si yo me voy andando, no se mueve, pero tiene un poquito de holgura. Mira, voy a moverla. Si hago así, como que tiene un poquito de holgura. No sé. Hombre, tengo que hacer ese movimiento, pero si no, está bastante bien. ¿Qué más? Bueno, os continúo hablando de cifre. Pues, muy bien. La sala es muy bien equipada. Me enseñaron la parte que tiene de estudio, ¿vale? Un estudio para grabar y tal, y las pruebas y tal. Esto es como todo. Yo me metí en foros y hablaban, pues, tanto de trazo como de cifre, hablaban o muy bien o muy, muy mal. A ver, las escuelas, tanto esta como cualquiera, depende mucho del alumno. Hay gente que dice, ¿no es que esta escuela es fenomenal? Bueno, el que hace el máster eres tú. En la escuela puede ser perfecta, pero el que hace el máster eres tú. Yo creo que es un 30% escuela, profesor y todo eso, y luego un 70% es el alumno. El alumno es el que tiene que, pues, que hincar los codos, que hacer los proyectos, que hacer las cosas para todo avanzar, porque de nada te vale que la escuela sea maravillosa, que el profesor sea fantástico, si luego tú llegas a la clase, hace las 3 horas y te vas a casa y no haces nada. Luego tú tienes que llegar a casa y toquetear. A ver, esta técnica que me han enseñado aquí, este objeto que se mueve así, voy a darle yo una vuelta. Y esto, porque, a ver, son como unas 300 horas, pero bueno, 300 horas voy a fijarme, porque me voy para atrás. Son 300 horas que tienen que estar aquí. Pero todos sabemos, yo que he estudiado informática, sí, técnica informática, eran como 300 horas también, pero se convierten en 1.000, se convierten en 1.000 porque son 300 que te dan allí, pero luego tú te quedas allí en clase, a lo mejor 2 o 3 horas más, dándole forma a cosas, luego tú llegas a casa y, o sea, el otro día estuve hasta las 2 de la mañana para hacer un efecto yo, en casa, un efecto para un vídeo de YouTube, un efecto que vosotros lo veis, que dura 5 segundos y yo he estado ahí 2 horas ahí. Entonces, lo que quiero es profesionalizar un poco la técnica, a lo mejor yo, porque yo soy todo autodidacta, a lo mejor yo llego allí y me dicen, este efecto que tú te tardas 2 horas, con este comando, con esto, con este atajo de teclas, con esto, se tarda de hacer 10 minutos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, eso me va a ganar, me va a gustar mucho. Luego también las prácticas, o sea, de nada te vale de que tú te hagas un curso, o un master, si luego tú no metes caña en las prácticas. Y ya me da igual que sean remuneradas, que no sean remuneradas, porque a ti lo que te interesa, o por lo menos en mi caso, es experiencia. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia es que yo me cojo, estoy en esta escuela, me hago el master, que termina más o menos, empieza en octubre, noviembre, termina en abril, abril, mayo, pero luego, bueno, sabemos que tiene el trabajo fin de master, que se participa en junio, es como un año lectivo, ¿vale? Es un año lectivo. Si a eso yo le sumo, que me meto a hacer prácticas en una empresa, ya me da igual que sea remunerada, que no sea remunerada, porque yo lo que necesito, por ejemplo yo, es experiencia, es que luego yo vaya a una empresa, y diga, yo he hecho este master, tengo una experiencia, a lo mejor, de 100 meses o un año, en esta empresa, y aparte le enseño, pues, más de 500 vídeos en YouTube, trabajos realizados, eso es lo que me interesa a mi experiencia, a mi no me interesa llegar a una empresa, que te digan, me doy mil euros, dos mil o tres mil, o lo que me quieran dar, a mi lo que me interesa, es tener experiencia, entonces a veces, me interesa, más, estar en una empresa, y trabajar gratis, gratis, algo así gratis, porque, realmente no estoy trabajando gratis, porque estoy trabajando, por experiencia, ellos me dan experiencia, y yo trabajo para ellos, o sea, es como un, un trueque, vale, o sea que, bastante bien, ya os iré contando, bueno, estamos ahora mismo en junio, vale, entonces hasta, hasta octubre, hasta octubre, finales de octubre, principios de noviembre, no empieza el master, o sea que, yo os iré contando, ¿quiere decir esto que va a cambiar el contenido del canal de YouTube? no, en YouTube seguimos todas las reviews, y todo igual, pero de vez en cuando, pues os contaré algún videoblog, luego os contaré alguna cosa, voy a ver si me dejan, claro, esto son todo imaginaciones mías, a lo mejor me dejan grabar un día dentro, las instalaciones, alguna cosa, claro, esto tendré que preguntarle yo a la gente, porque, no puedo llegar yo por mi cara bonita, y decir, hola buenas, que vengo aquí a grabar, no, no, no sé, como que me gusta grabar, pero, entonces, a ver si me dejaran, sería una pasada, sería una pasada, porque sería explicado más de dentro, y ya os contaría, pues que tal, que tal todo, bueno, antes hay un curso intensivo en verano, o sea que a lo mejor os cuento algo en verano, hay algunos que me gustan, el de Illustrator me gusta bastante, algunos de efectos especiales, vamos a ver cuál elijo finalmente, y cuando lo elija, pues también os contaré un poquito mi experiencia en este curso, es un curso intensivo, o sea no es un master, que es un curso intensivo, que te entra, los cursos valen, valen unos 500 euros, cada uno, esos cursos pequeños, pero entraría gratis, por hacer el master, o sea que bastante bien, la verdad es que estoy bastante ilusionado, hace tiempo que no me ilusiono con, o sea, con algo así, tan potente, de hacer un master, o hacer una cosa, o sea que bastante bien, mi mujer me está apoyando también mucho en el master, porque me dice que tengo que profesionalizarme un poquito más, en, en, en lo que yo hago, porque, me que, me gusta, él ya ve que yo me estoy hasta las 2 de la mañana, para hacer una cosa, y es que esto a ti te apasiona, esto a ti te gusta, entonces, eso te va a venir, a irte muy bien, y, y nada, ya os iré contando, lo que digo, esta semana, esta semana, la semana que viene, seguro, veréis la primera review, de las que he dicho, y, y nada, así estoy viendo, como se graba la cámara de OK, la verdad es que, no lo sé, ahora no sé, si graba bien o graba mal, lo mismo ahora, cuando suba a casa y edite, graba como un churro, pero, yo creo que, por lo que, decir algunas fotillos allí, que grabé un poquito, me gusta bastante, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, y como siempre digo, síganos en Facebook, sigaos en Twitter, hasta luego.